Con el fin de garantizar una Navidad segura, en paz y tranquilidad, la Policía Nacional ha desplegado a más de 15.000 efectivos policiales para que los nicaragüenses disfruten de un diciembre seguro que se está logrando, afirmó el comisionado Fernando Borges, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Lo principal del plan diciembre seguro se está logrando y es que las familias nicaragüenses y la gente que nos visitan en nuestro país, los turistas, realizan todas sus actividades en un ambiente de tranquilidad, paz, armonía y de mucha seguridad. Hemos ya afinado nuestros mecanismos de teléfono de clientes del 218 y estamos trabajando en todos los dispositivos, en 2.000 dispositivos de vigilancia y patrullaje, 1.600 puntos de regulación operativa, tenemos entre esos 2.000 dispositivos de patrullaje, el 70% donde patrullan a pie y un 30% en moto, auto y camionetas. Tenemos dispuestos 1.800 puntos de control, entre ellos vallas, retenes y puntos de control de carretera, en algunos lugares que ya están identificados, para garantizar el control de armas, explosivos, perdón, no circuladas, pero sobre todo para darle la seguridad a la gente. Estamos hablando de este señor, de la policía, de los barrios más concretos, y un total de 2.000 policías voluntarias, durante el día y la tarde y lo que es la noche buena, este 24 de diciembre. El Plan Diciembre Seguro se contempla en vigilancia y patrullaje, regulación operativa en los mercados, paradas de buses para evitar robos, accidentes y garantizar que este 24 de diciembre transcurra en paz y seguridad.